Tres regresó esa noche demasiado triste y cansada. Las personas a veces mueren. Eso se repetía. Bienvenidos a Relatos Nocturnos. Relatos Nocturnos Y comenzamos. Tres regresó esa noche demasiado triste y cansada. Las personas a veces mueren. Eso se repetía. Pero le había dolido muchísimo la muerte de aquella muchachita. No era la primera vez que la veía a ella y a sus amigos. Quizás por eso no podía dejar de pensar en ello. Además de ser enfermera, Tere era una mujer muy amable y educada. Pese a tener una infancia muy difícil, salió adelante y junto con su esposo, un policía judicial y sus hijos, abruntaba la vida con valentía, a pesar de que en su casa aún lloraban una muerte muy cercana. Aunque en su trabajo había asistido en la muerte de muchos pacientes, no dejaba de pensar en aquella muchachita y su bebé. Por encargo de aquel joven que le había dado dinero, ella se prestó a llevar a cabo todo el papeleo para que aquella muchachita la cremaran al día siguiente. Su esposo la acompañaría. Era un buen hombre. Pese a lo duro de su trabajo y a su doble vida. Y en últimas fechas quería ser un buen padre. Y un inseparable compañero. Sus hijos ya habían cenado. Eso lo dedujo por las cosas que encontró sobre la mesa. Eran buenos muchachos. Al caminar por el corredor, le dio un beso a una foto reciente donde se veía un joven para volverla a depositar en aquel mueblecito. Llegó a su recámara y comenzó a prepararse para dormir. Teres se acostó y apagó la luz. Y fue vencida por el sueño inmediatamente. Pero despertó de su letargo al sentir que su esposo la abrazaba. ¡Qué bueno que estás aquí! Mientras aquella figura besaba su mejilla secándole una lágrima. ¿Qué te pasa, bebé? Nada. Pasa algo en el trabajo que me recordó nuestro hijo. El hombre la abrazó amoroso y le dijo. Amor, tú sabes que ya me encargué de ello. No sé, bebé. Pero eso no me lo devolverá. ¿Por qué pasan estas cosas? Gracias a Dios, tú ya no te dedicas a nada malo, ¿verdad? Y el hombre respondió. No, amor, ya te dije que no. Teres dijo. Mañana incinerarán a esta muchachita y quedaste de acompañarme. El hombre frunció el ceño y preguntó. ¿Quién era? Teres le comentó de la pequeña Carmen y su bebé. Y que también asistiría a los chicos del semáforo donde trabajaba. Pero bueno, mañana me acompañas, ¿verdad, Abel? Sí, mi amor. Mañana iremos juntos. Teres se quedó profundamente dormida. Y Abel. Abel se quedó pensando en cuán chico es el mundo. Y que él había contribuido sin querer a todo lo que había pasado. Pero Tere. Tere no debía saberlo. Ese sería otro de los grandes secretos de Abel. Abel se durmió. Y Tere volvió a abrir los ojos. Y entre sus pensamientos murmuró. ¿Qué será de ti, Octavio? ¿Dónde andarás ahora? Bueno, amigos. Este es el relato de esta noche. Espero que les guste. Si te gustó, dale like, compártelo y agréganos a tus redes sociales. Mi nombre es Alex Romero. Y te deseo... Buenas noches. 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 Gracias por ver el video.